Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez los cuidados del pez pulmonado de Ken's Land Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Dominio Eucariontes, organismos con células eucariotas Reino, animal y afilo Cordados, presencia de notocordio Superclase Natostomados, vertebrados con mandíbulas Clase Sarcopterigi Sarcopterigios Peces aletas lobuladas Orden Ceratodontiformes Familia Neoceratodontidae Género Neoceratodus Especie S Neoceratodus forsteri Kreft 1870 El pez pulmonado de Ken's Land Neoceratodus forsteri Tiene un cuerpo largo y pesado con escamas grandes Tiene ojos pequeños y aletas pectorales tipo paleta y aletas pélvicas Su aleta dorsal comienza a medio camino a lo largo de la espalda y es continua con las aletas caudal y anal La especie suele ser verde oliva a marrón en la parte posterior y los lados con algunas manchas oscuras dispersas y blanquedinas ventralmente La especie fue descrita en 1870 por el miembro del personal del museo australiano Gerard Kreft Sinónimos Ceratodus forsteri Ceratodus mioletis Descripción El pez pulmonado australiano posee una boca pequeña, cabeza aplanada y en forma cónica, sus ojos son pequeños y la cola con terminación puntiaguda Características son peces que en edad adulta miden de media un metro de longitud y pueden alcanzar un peso El pecho corporal de unos 40 kilogramos, presenta fuertes placas dentales para triturar el alimento y el hocico está recubierto de poros y posee solo un pulmón que utiliza para respirar cuando el agua es pobre en oxígeno Se trata de un órgano supletorio a diferencia del resto de especies de peces pulmonados que existen en la actualidad Hallazgo y distribución El pez fue descrito en el año 1870 por el herpetólogo australiano Joan Ludwig Gerard Kreft Su distribución se limita a varios ríos del estado australiano de Kensland Se distribuye en el suroeste de Kensland, Australia, en los ríos Burnett y Meri También han sido introducidos en otros sistemas fluviales como es el caso de Brisbane Hábitat y costumbres Comportamiento El pez pulmonado australiano, Neoceratodus forsteri, es un pez sarcopterigio que habita en agua dulce, de Mersalipotamodromo, es decir, migran exclusivamente en agua dulce Prefiere temperaturas que oscilan entre 22 a 28 hoc Deambulan por el lodo y sustrato del fondo acuático, normalmente en grandes lagunas, embalses, en general aguas fluviales profundas y de movimientos lentos Son más activos durante la noche que es cuando salen a buscar alimento, cazan mediante persecución y captura de sus presas Sus movimientos son lentos, salvos y presagian peligro cuando pretenden capturar a sus presas En épocas de sequía se refugiándose entre el lodo y hojarasca, aunque es necesario que el ambiente esté húmedo, ya que no pueden depender totalmente del aire de la atmósfera para respirar Reproducción del pez pulmonado australiano son adultos sexualmente al alcanzar los 84 centímetros de longitud Existe un cortejo previo al desobede los huevos, los cuales se depositan en aguas ricas en oxígeno, generalmente entre la vegetación acuática La puesta puede comprender hasta unos 90 huevos e incluso más La incubación tiene lugar entre los 20 a 30 días y sobre los 40 están en condiciones de comer alimento sólido La respiración de las crías es blanquial y cutánea En la etapa de crecimiento no existe metamorfosis aparente Alimentación El pez pulmonado australiano, Neoceratodus forsteri, se alimenta de invertebrados, como cangrejos o moduscos Igualmente consume pequeños peces e incluso plantas Algunos científicos estipulan que también pueden comer anfibios y frutos de los árboles que caen al medio en el que habitan Nota como ocurre con el resto de peces pulmonados Esta especie posee un pulmón evolucionado a partir de su vejiga natatoria Y de los cual obtiene un gran aporte de oxígeno, aunque al contrario que las otras especies, ésta se sirve más de las blanquias Al igual que otras especies similares, tienen la capacidad para desplazarse por tierra y para hibernar en épocas de sequía Se trata de una especie protegida, y por tanto su obtención es muy complicada dada las duras restricciones de Australia hacia el comercio con sus especies Su ritmo de crecimiento es muy lento, y se trata de una especie muy longeva Mantenimiento Cambio de un cuarto de agua de tu pez pulmonado una vez cada dos semanas Pez pulmonado es tolerante de condiciones pobres del agua, pero cambiando el agua ayudará a mantenerlo limpio y claro Declorar el agua que agregue al tanque con el líquido de oxlorinator Reemplace los cartuchos de filtro una vez cada dos semanas Los cartuchos de recoger el material orgánico del agua del tanque, pero se degradan con el tiempo y ser menos eficaces, resultando en agua turbia Mantenga la luz en unos 8 a 10 horas por día Pez pulmonado se utiliza a condiciones turbias y no necesita tanto luz como otros peces, que a menudo requieren 12 o 14 horas de luz Consejos y advertencias Comenzar con un tanque más pequeño si tienes un pez pulmonado más joven Esto hará que sea más fácil encontrar comida y la captura de peces de colores Se superan sus pequeños tanques rápidamente, sin embargo y eventualmente necesitará un acuario de 75, plus galones Pez pulmonado africano puede alcanzar longitudes de más de 3 pies si se cuida correctamente Considerar la vida útil del pez pulmonado antes de comprometerse a una compra Pez pulmonado africano se han divulgado para vivir hasta 25 años en cautiverio, así que asegúrate de que estás en él a largo plazo Pez pulmonado africano es tolerante de una amplia gama de condiciones de agua, sino como una norma general intentar mantener el pH del agua alrededor de 7, 0 y la temperatura alrededor de 70 a 75 grados Fahrenheit No manipule el pez pulmonado Esto puede ser muy estresante para el animal y puede conducir incluso a una mordedura No ponga más de un pez pulmonado en el acuario Son territoriales y agresivos hacia otros peces Requieren tanques solitarios, solo especies Recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribendote al canal Se despide Aquarius Go hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!